... Esto viene de una de las islas más remotas del mundo, en la mitad del Pacífico. Manuel es un fotógrafo y ambientalista. Su lucha contra los plásticos comenzó en la isla de Midway. Un paraíso tropical en el océano Pacífico, a donde llegó a documentar el impacto de los plásticos en los albatros. Nunca imaginó lo que encontraría allí. Los cadáveres de los polluelos que habían muerto por ingerir plástico. Cientos de aves muriendo de hambre con el estómago lleno de plásticos. Tapas de botellas, pedazos de plástico de todos los colores y hasta encendedores. El mechero tiene una forma y un color que le es muy atractivo al ave, pensando que es comida. Las impresionantes imágenes de aves agonizantes le dieron la vuelta al mundo, incluyendo esta de una mamá albatro alimentando a su polluelo con un pedazo de plástico. Esa fotografía ha abierto el corazón, le ha roto el corazón a millones de personas en todo el mundo. Según estudios, el 90% de las aves marinas han consumido plásticos. Al menos un millón de aves, 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren anualmente cuando ingieren o se enredan en el plástico. También tenemos varias imágenes de cómo el plástico se enreda en animales como este y cómo les puede impactar. Muchas veces ni sé cómo pasa realmente. Y aunque parezca increíble, este material llega al estómago de animales que no viven en el mar. Acá tengo los contenidos del estómago de un camello del desierto de Dubái. Hay tanto plástico en el medio ambiente allá que muchas veces los camelos se confunden el plástico por la comida. Ana y Melisa hacen parte de la organización Fight Heroes, que lucha para evitar que el plástico llegue a los océanos. Aunque yo paso mucho tiempo haciendo limpiezas de playa, eso es impresionante. En los pocos minutos que duró nuestra entrevista... Menos de cinco minutos de caminar. ...encontramos todo tipo de plásticos. ¿Cuántos pitillos hay? ¿30 pitillos? Mínimo 30. Se espera que para el 2050 la cantidad de plásticos en los mares supere la cantidad de peces. Estas aves están muriendo para enviarnos un mensaje. Que esta tragedia tenga un sentido y pueda tener un impacto positivo en cambiar las mentes y los corazones de las personas. Ana Saoc, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.